Bienvenidos, nos encontramos reunidos en el marco de la ceremonia de asunción de las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Quilmes para el periodo 2016-2020. Presiden la ceremonia el señor rector, doctor Mario Lozano, y lo acompaña en el estrado el señor secretario general, magíster Alfredo Alfonso. Se encuentran presentes el doctor Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, doctor Federico Thea, rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, doctor Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, el señor intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, el decano de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Avellaneda, profesor Daniel Escribano, la señora directora del Centro Universitario de San Antonio de Areco, profesora Gabriela Leiton, el señor gerente del banco Santander Ríos, sucursal Bernal, Damian Maceo, el responsable de relaciones con universidades y tecnología de universidad, Fabricio Lorenzini, el doctor Daniel Gómez, ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes, la doctora Noemí Girbal, profesora emérita de la Universidad Nacional de Quilmes, el doctor Gustavo Lugones, ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Mario Ginelli, jefe de gabinete de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, el profesor Manuel Gómez, vice rector de la Universidad Nacional de Moreno, otras autoridades universitarias, autoridades nacionales, provinciales, municipales, docentes, personal administrativo y de servicios, alumnos y familiares. Vamos a dar comienzo a la ceremonia entonando las estrofas del himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 Para continuar vamos a invitar al señor rector doctor Mario Luzano a dirigirnos unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos y a todas estamos aquí en la reunión que es una reunión que nos engalana como universidad, que nos pone en el lugar que nos gusta estar, que es la reunión que tiene que ver con el traspaso el mando del mando de un rector saliente al rector entrante, de una gestión saliente a la gestión entrante, en las condiciones en las que nosotros como comunidad universitaria supimos construir. Y quiero empezar agradeciéndoles a todos los que participaron en nuestra gestión en estos últimos cuatro años. A todos los secretarios y secretarias que nos acompañaron con Alejandro en la gestión, que fueron increíblemente sin ningún cambio los mismos que nombramos el primer día que empezamos. También a nuestros directores y directoras de departamento, a todos los consejeros y consejeras y fundamentalmente a toda la comunidad universitaria, docentes, personal de administración y servicios, graduados y estudiantes que contribuyeron día a día con hacer de esta universidad una universidad más grande. Cuando nos preguntan con Alejandro muchas veces en estos tiempos, ¿cuáles son los logros de esta etapa? Yo no puedo dejar de pensar que la etapa que está concluyendo ahora es una etapa de continuidad de otras dos etapas anteriores, todas en las cuales la agrupación a la que nosotros pertenecemos de docentes y que en la última elección hizo una elección de docentes increíble, donde nos votó más del 90% de los docentes en esta universidad, esa agrupación ya lleva tres mandatos completos y va por el cuarto. Y siempre digo que la continuidad implica que cada una de las gestiones que gobernó esta universidad ha tenido una característica. La gestión del doctor Gómez, que aquí se mencionó, pensó hacer crecer a la universidad con las bases que ya tenía, con una investigación y un proceso de innovación académica muy fuerte, pero ya sostenido y como parte propia, ya apropiado por la universidad, pensó en resaltar, en hacer crecer la innovación y la transferencia de la tecnología. La gestión de Gustavo Lugones, que yo acompañé como vicerector, impulsó fuertemente el desarrollo, sobre esas bases el desarrollo de la extensión universitaria. Y creo que nosotros con Alejandro le dimos un gran impulso a la intervención territorial de la universidad, con la creación de nuestra escuela secundaria de adultos, con la creación de la escuela secundaria técnica de la universidad, ubicadas ambas en una dispersa en el territorio y otra ubicada en uno de los barrios más vulnerables de Quilmes, pudimos trabajar fuertemente la integración de la universidad con su territorio. Quedan seguramente muchas batallas para dar en cada uno de estos aspectos, pero estoy seguro que la gestión que viene con Alejandro y con Alfredo van a superar todos los problemas y van a crecer en términos cualitativos en esta universidad un paso más adelante sobre los que ya construimos nosotros. Y ese es el mejor valor que le podemos dejar a nuestra universidad. Así que muchas gracias a todos, felicitaciones, y solo quería terminar este breve discurso diciendo que estoy finalizando en mi gestión como terminé, las dos veces con esta hermosa corbata del club más grande del mundo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar lectura a la resolución. Visto la sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria convocada por resolución del rector número 1420 barra 16 para la elección de rector y vicerector para el periodo 12 de diciembre, 2016, 12 de diciembre de 2020 y celebrada en el día de la fecha, estoy hablando del 26 de octubre de 2016 y considerando que la Asamblea quedó constituida con la presencia absoluta de los señores asambleístas reuniéndose en consecuencia el quórum previsto en el artículo 21 del reglamento de funcionamiento interno y orden de sesiones de este órgano máximo de gobierno, dos tercios del total de sus integrantes que en dicha sesión fueron propuestos como rector de la Universidad Nacional de Quilmes al doctor Alejandro Villar y como vicerector al magíster Alfredo Alfonso que en primera votación la fórmula presentada y verificada a viva voz como lo estipula el artículo 32 del reglamento de funcionamiento interno de la Asamblea arrojó como resultado 57 votos por la positiva y 9 abstenciones que consecuentemente la fórmula Villar Alfonso reunió la mayoría de los votos de los miembros presentes e integrantes de la Asamblea dando cumplimiento a lo normado en el artículo 74 del estatuto universitario por ello de conformidad con lo estipulado en el artículo 55 inciso D del estatuto universitario y en ejercicio de sus atribuciones la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de Quilmes resuelve designar rector de la Universidad Nacional de Quilmes para el periodo comprendido entre el 12 de diciembre de 2016 y el 12 de diciembre de 2020 al doctor Alejandro Villar DNI 13.925.003 designar vicerector de la Universidad Nacional de Quilmes para el periodo comprendido entre el 12 de diciembre de 2016 y el 12 de diciembre de 2020 al magíster Alfredo Alfonso DNI 18.277.263 regístrese, practiques comunicaciones de estilo, expídanse las certificaciones correspondientes, dése a difusión y oportunamente archívese firman la licenciada María Elisa Custé, secretaria de la Asamblea y el doctor Diego Golombek, presidente de la Asamblea Invitamos al estrado al flamante rector recientemente electo doctor Alejandro Villar para recibir del doctor Mario Lozano el diploma y la resolución de la Asamblea ¡Aplausos! Invitamos al flamante vicerector recientemente electo magíster Alfredo Alfonso a recibir del doctor Mario Lozano el diploma y la resolución de la Asamblea ¡Aplausos! 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 Vamos a invitar al doctor Mario Lozano a tomarle juramento al rector Alejandro Villar Doctor Alejandro Villar Juráis por la patria ¿Desempeñar fielmente el cargo de rector de la Universidad Nacional de Quilmes por el periodo 2016-2020 y obrar en todo en conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y el Estatuto Universitario? Sí, juro Si así no lo hicieres, que la patria os lo demanda ¡Aplausos! Ahora vamos a invitar al señor rector de la Universidad Nacional de Quilmes Doctor Alejandro Villar a proceder con la toma de juramento del señor vicerector Alfredo Alfonso Magister Alfredo Alfonso ¿Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de vicerector de la Universidad Nacional de Quilmes por el periodo 2016-2020 y obrar en todo en conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y el Estatuto Universitario? Sí, juro Si así no lo hicieres, que la patria os lo demanda El rector de la Universidad Nacional de Quilmes tomará juramento a la flamante directora electa del Departamento de Ciencias Sociales a la profesora Nancy Calvo y a su vice director electo, Magister Daniel González a quienes invitamos a subir al estrado ¡Aplausos! Señora profesora Nancy Calvo ¿Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes por el periodo 2016-2020 y obrar en todo en conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y el Estatuto Universitario? Sí, juro Si así no lo hicieres, que la patria os lo demanda Señor Magister Néstor Daniel González ¿Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes por el periodo 2016-2020 y obrar en todo en conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y el Estatuto Universitario? Sí, juro Si así no lo hicieres, que la patria os lo demanda Para continuar, el señor rector de la Universidad Nacional de Quilmes tomará juramento a la flamante directora electa del Departamento de Ciencia y Tecnología, doctora María Alejandra Zini y a su vice directora electa, Magister Cristina Weinmayer a quienes invitamos a subir al estrado Doctora María Alejandra Zini ¿Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de directora del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes por el periodo 2016-2020 y obrar en todo en conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y el Estatuto Universitario? Sí, juro Si así no lo hicieres, que la patria os lo demande Magister Cristina Weinmayer ¿Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de vice directora del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes por el periodo 2016-2020 y obrar en todo en conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y el Estatuto Universitario? Sí, juro Si así no lo hicieres, que la patria os lo demanda El rector de la Universidad Nacional de Quilmes tomará juramento al flamante director electo del Departamento de Economía y Administración profesor Rodolfo Pastore y a su flamante vice director electo Sergio Paz a quienes invitamos a subir al estrado Profesor Rodolfo Pastore ¿Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de director del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes por el periodo 2016-2020 y obrar en todo en conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y el Estatuto Universitario? Y por la Universidad Pública, sí, juro Si así no lo hicieres, que la patria os lo demanda Doctor Sergio Paz, juráis por la patria ¿Juráis por la patria, desempeñar fielmente el cargo de vice director del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes por el periodo 2016-2020 y obrar en todo en conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y el Estatuto Universitario? Sí, juro Si así no lo hicieres, que la patria os lo demanda El rector de la Universidad Nacional de Quilmes tomará juramento al flamante director electo de la Escuela Universitaria de Arte Licenciado Diego Romero Mascaró a quien invitamos a subir al estrado Licenciado Diego Rodrigo Mascaró ¿Juráis por la patria, desempeñar fielmente el cargo de director de la Escuela Universitaria de Arte de la Universidad Nacional de Quilmes por el periodo 2016-2020 y obrar en todo en conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y el Estatuto Universitario? Sí, juro Si así no lo hicieres, que la patria os lo demanda Habiendo culminado, disculpen, con la toma de juramento de las autoridades electas Invitamos al atril, al flamante vicerector, Magistral Alfredo Alfonso a dirigirnos unas palabras Hubiese jurado también por Ricardo Gocchini, pero no estaba entre las opciones Bueno, quería agradecer al jefe de gabinete de la Secretaría de Políticas Universitarias a la presencia de todos ustedes, por supuesto, a los ex-rectores de la Universidad Nacional de Quilmes al Secretario General de la Universidad Nacional de La Plata colegas, amigos, compañeros, comunidad universitaria El otro día iba en el tren y una mujer le decía a otra que estaba leyendo El Quijote y le contaba que en El Quijote había muchos elementos que luego otros escritores a lo largo de la historia fueron utilizando, entre ellos Borges y también que le había sorprendido que en El Quijote aparecen palabras como hombres de pro, ideas de pro pero lo que más había destacado ella sobre El Quijote era que El Quijote habla profundamente de ética algo bastante ausente en el presente y desde la ética que también es gebarismo, decía El Quijote nos lleva a pensar la utopía que es esa nebulosa que nos permite caminar y entonces pensé en este momento en este inicio de gestión que tenemos como Alejandro este inicio que nos encuentra ya contando 50.000 cadáveres en el Mediterráneo y sin embargo se vota Brexit y se vota Trump y se preparan para votar Liga del Norte y Le Pen en este contexto en donde un poquito más cerca se quiere proscribir al obrero más votado en la historia del mundo Lula da Silva en este contexto nosotros tenemos el compromiso de pensar los detalles que nos hacen grandes como universidad para fortalecernos por ejemplo una cosa que habitualmente no hablamos que es la tarea que desarrollan nuestros compañeros docentes y del personal administrativo de servicios en la obra social la importancia que tiene esa tarea lo difícil que es siempre llegamos a ellos en los momentos críticos y con discreción con esmero con dedicación nos acompañan eso es muy valioso es valioso porque además la Universidad Nacional de Quilmes tiene una obra social de las pocas de las universidades públicas que están muy bien muy bien gestionada digamos y podemos referir a la profesora María Elisa Custé pero también podemos referir a Víctor Sandoval y a Rodrigo Silva por mencionar los que encabezaron los últimos años y otro tema que me parece necesario comentar hoy tiene que ver también con un detalle importante que no aparece en los casilleros de la evaluación de desempeño y se trata de un integrante de la comunidad universitaria nuestra que cuando más nos acucia un momento de profundo dolor un diagnóstico que realmente nos genera mucho temor a nosotros o a nuestros familiares siempre da asistencia siempre nos acompaña y siempre está presente me refiero al doctor Daniel Gómez y pido un aplauso para él Gracias Continuando con el concepto de ética me viene digamos pienso en aquella famosa frase de Walter Benjamin todo documento de la cultura es a la vez documento de la barbarie y por supuesto aunque él hablaba de la gran historia podemos pensar que mientras hacemos este acto mientras durante el año trabajamos en investigaciones en extensión en gestión en docencia de grado y posgrado donde construimos entre todos la universidad hay cientos de estudiantes que están dejando nuestra casa de estudios por problemas estructurales económicos y que el avance de las necesidades básicas insatisfechas de población pobre que cae en la pobreza sistemáticamente y grandes crisis que se avecinan realmente nos obligan a tener presente este contexto en el cual iniciamos nuestra gestión y también traer aquella enseñanza de Rodolfo Walsh cuando en la carta abierta de un escritor a la junta militar decía lo que ustedes consideran aciertos son errores cuando consideran y reconocen los errores se trata de crímenes y lo que omiten son calamidades pensemos esta frase de Rodolfo Walsh para pensar la tremenda construcción de realidad que se está desarrollando hoy a partir de los medios de comunicación hegemónicos en nuestro país nosotros somos convergencia como dijo Mario y también citando a los queridos Gustavo Lugones y Mario Lozano tener que decir que nosotros tenemos el compromiso de un legado con Alejandro el compromiso por siempre decimos la ética pero también la inclusión también la calidad y también la pertinencia calidad inclusión y pertinencia siempre pensamos en eso siempre trabajamos para eso y en ese sentido ese legado hay que tenerlo muy presente pero también había leído hace poco el último libro de Piglia que visitó en el 73 al poeta chino Cuomojo el gran poeta y que le decía en Pekín que él acompañaba la revolución cultural pero que a partir de la revolución cultural no había escrito más poemas porque prefería ser parte antes que por las dudas lo censuraran nosotros la calidad con inclusión y pertinencia la sostenemos para todos los trabajadores de la Universidad Nacional de Quilmes para todos los docentes para todos los investigadores para todos los extensionistas incluso para aquel profesor e investigador que calificó de fascistas y de estalinistas a nuestros consejeros superiores por acompañar la propuesta del doctorado Noris Causa a la doctora Cristina Fernández de Kirchner también para ellos porque hay algo que tiene que quedar claro nosotros somos continuación no cambio por último quería agradecer a mi compañera a mis hijas a mis hermanas y a mi madre a mi madre que con 91 años se sigue y sigue disfrutando las producciones de la Universidad Nacional de Quilmes muchas gracias por último y para culminar con la ceremonia hará uso de la palabra el flamante rector de la Universidad Nacional de Quilmes doctor Alejandro Villara bueno muchas gracias buenas tardes a todas y a todos otra vez en primer lugar bueno los agradecimientos en primer lugar a todos los que estaban aquí en esta calurosa tarde de diciembre gracias Mario Gimeli por acompañarnos gracias Jorge Calzoni gracias Ernesto Villanueva los rectores amigos gracias también a nuestros rectores Gustavo Daniel gracias a todos los que están aquí hoy acompañándonos en este acto que es importante porque significa la continuidad institucional de un proyecto político también quiero agradecer a los que han trabajado estos años como bien dijo Mario con nosotros a los docentes al personal de administraciones de servicio que han colaborado permanentemente en el trabajo cotidiano que nos permitió llevar adelante la gestión de la universidad en estos últimos cuatro años quiero agradecer también a los que nos apoyaron a los que nos votaron tanto en las elecciones de claustro como en la asamblea porque fue un apoyo un certificado de continuidad que nosotros queremos y valoramos mucho quiero agradecer también a Mario porque me eligió para acompañarlo hace cuatro años porque trabajamos cotidianamente en todas las decisiones que se tomaron en la universidad me incluyó en todos los procesos de toma de decisiones me sentí co-gobernando con él la universidad es un tipo de una generosidad muy grande y además un amigo así que gracias Mario por el apoyo y por lo que nos ha visto bueno obviamente también quiero agradecer a mi familia ahí está mi madre mi hermana mis hijos mis sobrinos que han venido a dar el apoyo algún otro colado amigo de mi hermano de mi hijo también pero quiero agradecerles también el apoyo permanente para llegar acá que uno necesita más allá de la universidad bien asumo este desafío y las responsabilidades que significa con el gran apoyo recibido por la asamblea universitaria a nuestra fórmula nos apoyaron la mayoría docente que es más como dijo Mario con más del 90% la primera fuerza de las agrupaciones estudiantiles nos apoyó la totalidad de los representantes de los graduados y las dos primeras fuerzas de los representantes del personal de administración y de servicio así que muchas gracias a ellos entonces somos por lo tanto una expresión política que si bien se concentra en convergencia en nuestro espacio como docentes es una expresión mayoritaria que lo que hace es seguir una línea trazada de trabajo también con todos los claustros con todos los claustros en una gestión que comenzó hace 12 años con Daniel Gómez y que estamos dándole continuidad aquí insisto con este esquema que también planteó Mario esta es la continuidad de un gobierno que tiene políticas establecidas desde hace ya 12 años pero bueno tenemos nuevos desafíos tenemos nuevos desafíos tenemos un capitalismo global que hegemonizado por el capital financiero ha generado un gran proceso de crisis económica de desigualdad y que en esta región además de resultados electorales sorprendentes y que en nuestra región también ha generado un impacto y que nos nos obliga de alguna manera a pensar a nuestra región sobre su destino si tenemos que seguir condenados a ser meros exportadores de materias primas o tenemos que pensar en una reestructuración de la economía de nuestros países en estos años se ha avanzado mucho en algunos aspectos particularmente en la región en América Latina y en nuestro país con la reducción de la pobreza y con la mejora en calidad de la población es el desafío repensar un poco cuál es el lugar que tenemos como Argentina en el concierto del mundo y en América Latina en este esquema cuáles son los digamos el lugar de las universidades públicas en este nuevo escenario en primer lugar seguir siendo el espacio democrático plural inclusivo y de calidad que la sociedad argentina nos reconoce continuar incorporando cada vez más jóvenes y algunos no tan jóvenes también a la educación superior particularmente a aquellos que provienen de las familias más necesitadas la educación no es sólo un instrumento de movilidad social es una actividad que enriquece y brinda instrumentos para la vida nosotros no creemos en esos esquemas que se plantean rescatar con becas o apoyos económicos a determinados talentos de todos los sectores particularmente de los sectores más necesitados creemos que es necesario generar una amplia oportunidad a todos y todos porque entendemos que la educación y la educación superior como un derecho humano y una responsabilidad del Estado por otro lado siguiendo una frase de Indira Gandhi que dijo que la India es un país tan pobre que no puede darse el lujo de no hacer ciencia debemos seguir apostando invirtiendo en ciencia y tecnología en innovación y desarrollo tecnológico pero no sólo en las ciencias duras y tecnológicas también y en estos momentos particularmente con mayor énfasis en las ciencias sociales en las que incluyo también a la economía es necesario generar un espacio donde el conocimiento intervenga en el debate del espacio público es necesario estudiar y repensar el capitalismo es necesario pensarlo a nivel global y en nuestras tierras ¿cuál es el lugar que vamos a seguir teniendo en el mundo? es el que nos asignan en el norte ¿de dónde podrá construirte este pensamiento crítico que no sea en la universidad pública? es por lo tanto nuestro desafío y nuestra responsabilidad generar nuevas ideas que se puedan convertir en acción para transformar nuestra realidad pero no sólo estudiando y entendiendo el mundo sino también estudiando y actuando en lo local en el territorio con los sectores políticos sociales culturales y económicos de nuestro entorno de esta manera sumamos al concepto de extensión el de integración en una convicción de ampliar las responsabilidades de la universidad en su entorno social y allí están nuestras funciones sustantivas enseñar investigar y actuar en el territorio o la extensión como generalmente lo hemos llamado y estas funciones coinciden con lo que me atrevo a llamar las columnas vertebrales de la universidad su ADN constitutivo por un lado la preocupación por la docencia que se expresa en una política que privilegia la relación docente-alumno con aulas a escala humana con política de concurso que garantizan los derechos de los docentes sobre la que vamos a redoblar esfuerzos a lo que vamos a incorporar programas de formación y capacitación docente en este punto el actual desafío es la confluencia de las dos modalidades de dictado que tenemos en la universidad la presencial y la virtual convertirlas entonces en un solo sistema que permita tanto el tránsito de los estudiantes de una a otra sin dificultades como organizar oferta de cursos integrada que contribuya a una mejor utilización de todos los recursos a la vez que mejore la terminalidad de los estudios de grado otra de las preocupaciones que tiene una larga tradición en la universidad es la inclusión y en este sentido el programa de becas destinada a los estudiantes de grado es una de las políticas que más orgullo nos genera somos la universidad nacional con más porcentaje de alumnos becados con recursos propios y nos estamos dando una política de integración que permita hacer sinergia con los programas nacionales desarrollados en los últimos años y que esperamos que se sostengan la investigación ha sido de los inicios uno de los elementos constitutivos de las características de la universidad nacional de Quilmes contamos con nuestra política de programas y proyectos de centros institutos que además incorporan a la extensión asimismo contamos con una secretaría orientada a la innovación y la transferencia que busca vincular el conocimiento generado con las necesidades de los actores sociales y económicos la vinculación con el territorio con sus problemas y necesidades con sus potencialidades se ha incorporado recientemente pero ha ocupado un espacio que ha sido integrado por docentes estudiantes graduados personal de administración y de servicio las políticas de generación de programas y proyectos así como los diplomas han llegado para quedarse la innovación ha sido también uno de los elementos constitutivos de la universidad nacional de Quilmes la política de crédito tiene más de 15 años la organización de ciclos la búsqueda de la flexibilidad de la oferta de cursos el desarrollo de la educación no presencial o educación virtual son sólo algunos ejemplos el desafío es seguir generando innovación en todos los campos a la vez que aprovechamos mejor los recursos audiovisuales y multimedia para los procesos educativos la internacionalización la universidad del siglo XXI está inmersa en un mundo global que nos ofrece la posibilidad de aprender e intercambiar con académicos científicos estudiantes graduados personal de administración y servicios de todo el mundo en este sentido seguiremos estimulando los intercambios de docentes personal de administración de servicios estudiantes esperando poder contar en nuestros campos tanto el presencial como en el virtual con una gran cantidad de estudiantes latinoamericanos que nos enriquezcan con sus tonos sus modismos su cultura el colegio secundario nuestro colegio secundario técnico situado en Espeleta es uno de los proyectos más ambiciosos y estimulantes para la futura gestión el esfuerzo enorme dedicado hasta ahora es solo el comienzo de una empresa de gran valor académico social y territorial la comunidad educativa que se está conformando garantiza su éxito y nos interpela como funcionarios educadores y miembros de esta casa de estudios a poner todo nuestro esfuerzo para garantizar que cuenten con los recursos necesarios la Universidad Nacional de Quilmes no está sola en el sistema universitario nacional es parte de un rico heterogéneo y plural sistema de educación superior que es orgullo de nuestra sociedad es también parte del SIN seguiremos trabajando en ese ámbito procurando que este espacio continúe siendo amplio y plural teniendo en cuenta su gran heterogeneidad en cuanto a los perfiles el tamaño y las características de las universidades que lo componen han podido representar los intereses de todas las universidades que lo integran no creemos en soluciones individuales a los problemas generales somos 56 universidades públicas que integramos un sistema que han funcionado como tal por años seguiremos trabajando en ese sentido en síntesis pondremos todo nuestro esfuerzo para que desde la Universidad Nacional de Quilmes surjan voces críticas que se inserten en el debate público con el objetivo de contribuir a un pensamiento latinoamericano de nuestros problemas y sus soluciones apoyados en el estudio la investigación el conocimiento en suma continuaremos seguiremos con todas las políticas que le dan vida a las funciones sustantivas seguiremos cuidando nuestra relación docente-alumno seguiremos investigando otorgando becas trabajando en el territorio desde la educación la transferencia y la extensión buscaremos ser globales internacionalizándonos cada vez más y más locales contribuyendo al desarrollo económico y social de nuestro entorno continuaremos con un estilo de gestión abierto al diálogo y a la crítica horizontal y democrático a través de los órganos colegiados de gobierno como ha sido tradición en los gobiernos que ha cabezado convergencia universitaria continuaremos trabajando para que la Universidad Nacional de Quilmes crezca como una forma también de sostener la educación pública muchas gracias de esta manera damos por concluido esta ceremonia de asunción de las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Quilmes para el periodo 2016-2020 estamos hablando del doctor Alejandro Villar como rector y el señor vicerrector magistral Alfredo Alfonso gracias a todos por la presencia de la Universidad Nacional de Quilmes y el señor vicerrector